Entonces, las diferencias de la situación de la pandemia en los distintos países se reflejarán en las previsiones de recuperación económica de los principales países. ¿Cuáles son las previsiones para el 2021 a nivel mundial? Y esto claramente respecto al decrecimiento del 2020, donde en realidad solo China ha crecido en el 2020 del 2% y yo empezaría un poco con el dato mundial y luego entraría analizando un poco por encima los distintos estados, por ejemplo, Estados Unidos, grupo de estado también como Latinoamérica, Europa, bueno, y luego el área de Asia-Pacífico. Sí, sí. Un poco uniendo el razonamiento anterior con tu pregunta, Giuseppe, evidentemente 2021 es el año de recuperación, como consecuencia de la vacuna y la pandemia nos deja atrás o nos está empezando a dejar atrás finalmente, ¿no? Esa recuperación se produce de forma heterogénea en función de las geografías de los países. Los países más industrializados y con menos deuda, bueno, pues están creciendo más y más rápido y están saliendo antes. Los países que tienen más deuda y están menos industrializados, pues lógicamente van con algo de retraso. El mundo este año 2021 va a crecer en una tasa como de 6% más o menos, ¿no? De forma global más o menos, ¿no? Puede variar, por supuesto, en función de la pandemia, pero más o menos, ¿no? Ese 6% pues a él contribuye Estados Unidos que va a crecer un 8% más o menos y la Unión Europea va a crecer un torno en 4%. Entonces ya hay que ver la diferencia, ¿no? 6% del mundo, 8% Estados Unidos, 4% Europa, ¿no? En relación con lo que decíamos antes, ¿no? Europa tiene mucha más deuda que Estados Unidos, como sabéis, y son economías menos industrializadas, ¿no? En conjunto, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues crecemos o crecen menos, ¿no? Y luego Latinoamérica está en torno al 5%, más o menos como Asia, ¿no? Entonces, bueno, Latinoamérica es algo intermedio, más o menos, ¿no? Bueno, ¿y China? ¿Cómo creéis en China? Sí, China crece con fuerza, China crece en torno al 8,5%, quizás sea la geografía relevante que más crece este año, ¿no? Por lo tanto, China, sí, por supuesto, es uno de los países que más crece, además, debido al tamaño que tiene, pues impacta muy positivamente en el mundo, ¿no? Ahora mismo, realmente, los motores del mundo son China y Estados Unidos por tamaño y por velocidad de crecimiento, ¿no?